Érase otra vez. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español. ¡Claro! Un andaluz. ¡Arri, vine conmigo, que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar! Un vasco. ¡Yepa! ¿Qué coño hace aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya. ¿Qué? ¡Bueno, pararse ahí! ¿El sábado? Sí, el sábado, se casa el sábado. Y una vasca. ¿Qué puedo creer? Altaí, ¿tú por qué te traes a este? ¡Opa! No lo puedo. Ah, ¿y un catalán? Y le dije aquella frase... Oye, un clásico. No me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona. Y no apagues el taxímetro de tu corazón. ¿Tú crees que en la boda puede haber alguien que haya estado en arquijuela, en el bautizo de mi sobrino Antolín? Es que repito, vestido. No pareces vasca. No, no, es que... Ya, ya, lo que está pasando... Estoy por la enjoya. ¡Donde vamos a disfrutar de un piscolabis con boicotas productos españoles! ¿Qué lichis estáis celebrando aquí? Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al tato. Tres días me hacen falta a mí para conquistarla. La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya, pero, oye, no. Yo quiero que seas mi bro. Yo soy tu picha. ¿Mi picha? Yo quiero que ella me vea ahí en lo harto con un lendakari. Pero subir ahí encima de un montón de gente, ¿pa' qué? ¿Cómo sois los vascos de querer solo para dentro, corto? Pues yo necesito de vez en cuando que me quieran un poquito para afuera. Ahora me dirá que lo fácil es que me vaya a Sevilla, ¿verdad? Y quien se me ocurra, vuelve a verte. Rafa, no me hagas esto, por favor. De esta boda pueden salir tres o cuatro. ¿Qué coño pasa? España. Eso es lo que pasa. Buenos días, Ana.